La jugadita de Gustavo Petro con dos de sus aliados, Daniel Quintero y Carlos Caicedo, investigados tras renunciar a sus cargos. El exalcalde de Medellín y el exgobernador del Magdalena serían los dos nuevos ministros del gabinete del jefe de estado, en decisión que se oficializaría luego de las elecciones regionales. La posible llegada de Daniel Quintero y Carlos Caicedo al gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que se efectúen los comicios regionales el domingo 29 de octubre de 2023, causó revuelo en las redes sociales en lo que serían los movimientos que alistaría el mandatario de los colombianos luego de 15 meses de mandato. El exalcalde de Medellín y el exgobernador del Magdalena renunciaron a sus cargos para impulsar a los candidatos de sus respectivos partidos. En el caso de Quintero, Independientes y en el caso de Caicedo, Fuerza Ciudadana, teniendo como fuerte a Medellín y Santa Marta, pese a que en el caso de la capital antioqueña la campaña de Juan Carlos Upegui no despegó y la de este al destrepo la gobernación sigue rezagada. Petro, en lo que podría ser considerado como la radicalización de su gabinete, echaría mano a dos de sus más fuertes aliados regionales, que jugaron un papel preponderante en la campaña que lo llevó a la casa de Nariño. Incluso Quintero, la Procuraduría General de la Nación, lo suspendió por más de un mes por participación en política. ¿A qué ministerios llegarían Daniel Quintero y Carlos Caicedo? Según la información publicada por el periodista Julio Sánchez Cristo, Quintero se perfilaría como el nuevo ministro de la Cartera de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICS. El reemplazo de Mauricio Liscano, que empezó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia y desde mayo de 2023, pasó a liderar esta dependencia. En el caso del exmandatario de los medellinenses, se desempeñó como viceministro de la Tecnología de la Información entre julio de 2016 y diciembre de 2017, cuando el ministro era el hoy senador David Luna y como presidente de la República, oficiaba Juan Manuel Santos. Por su parte, Caicedo sería el nuevo titular del Ministerio del Interior, en lugar de Luis Fernando Velasco, que tenía matrícula condicional debido a su labor como representante del gobierno en el Congreso de la República. Pues el avance de las tres reformas que interesan al jefe de Estado, Gustavo Petro, siguen, si se quiere, estancadas. Justo de momentos en los que se impulsa la candidatura de Jorge Agudelo a la alcaldía de Santa Marta, luego de que se cayera la aspiración de su hermana Patricia Caicedo y la de Rafael Martínez como su sucesor en el gobierno departamental. ¿Jugadita para proteger a Quintero y Caicedo? Tras conocerse los cambios en los que estaría pensando Petro, su equipo de ministros, los comentarios en las redes sociales no faltaron, sobre todo de quienes consideran que se trataría de una especie de jugadita para entregarle esfuerzo a ambos exmandatarios y evitar así que sean investigados por la Fiscalía General de la Nación. En el caso de Caicedo, el desgobernador de Magdalena logró evitar en junio de 2023 que se le impusieran medidas de aseguramiento por parte del ente acusador en al menos tres procesos que cursan en su contra, debido a presuntas irregularidades en obras de infraestructura en Santa Marta, Magdalena. Jamás había pasado en la historia judicial colombiana. La Fiscalía de Francisco Barbosa quiso imponerme medidas de aseguramiento con tres procesos simultáneos con tres fiscales y ante tres magistrados distintos. La justicia nos concedió la razón y me dependeré en libertad, pese a la persecución orquestada, denunció en su momento el desgobernante en su perfil de equis. Por su parte, en la Fiscalía sigue en su trámite cerca de 108 denuncias en contra de Quintero, de las cuales reportó el diario El Colombiano, cerca de 66 son seguidas de cerca por violente acusador, y de ellas hay varias que están adelantadas. El concejal Alfredo Ramos Maya habría radicado al menos 25 denuncias relacionadas con temas de contratación, llevar los recursos públicos a la alcaldía a una de las entidades descentralizadas de Medellín para lavarse las manos y decir que no hay corrupción. La sistemática forma de hacer contratos interadministrativos para evadir los requisitos de ley, denunció Ramos Maya en información replicada por semana. Sobre la información que los vincularía a estos cargos, ninguno de los dos protagonistas se ha manifestado en sus redes sociales, aunque a juzgar por lo dicho por Julio Sánchez Cristo, sus designaciones estarían prácticamente listas.